Somos once tipos duros, nada y nadie nos espanta Ni en los peores apuros se nos seca la garganta Ni nos asusta la muerte, en ella estamos curtidos Nos acompaña la suerte, somos once por agidos Y si alguien nos tiende el lazo, cualquiera no quiere la cosa Cuatro tiros en el bazo y otra cosa mariposa Somos once por agidos Toma largo Un gustito, jefe Chata Diez pavos más Voy Un momento, diez pavos y envido Veo 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 Cuatro ases Cuatro ases Pa' que te emboves Yo también ¿No irás a decir que tú también llevas cuatro ases? No, porque tengo cinco Me parece que no hay barajado Me parece que no hay barajado Ni nos asusta la muerte, en ella estamos curtidos Nos acompaña la suerte, somos once por agidos Y si alguien nos tiende el lazo, cualquiera no quiere la cosa Cuatro tiros en el bazo Sonido del mazo Sonido del mazo